y si lo dejamos crecido no hombre el más grande aquí está conforme con lo que dios le dice julito estas motos son bonitas para andar aquí necesito una de éstas la chica de campo se cayó la chica de campo ya está empezando a caer con el filo dice pregúntale a jéssica qué ha pasado allá donde vas a vivir vos y en invierno no se puede ni salir si entramos a salir esos son los planes de ella pero ya cuando sea la realidad iba a estar zampada con tres bichitos es que la verdad uno piensa pero la realidad es lo que te des para el futuro no se han contado todavía los abuelos de allá de san antonio que cinco bichitos por familia va el mínimo a mi me han contado si allá hay reglas no porque es el pequeño que lo me queda no le aceptan a la mujer al hijo los suegros si no le pagas cinco bichitos si no le pagas cinco bichitos tiene que firmar un contrato que cinco hijos y contrato firmado y contrato firmado las parejas allá hacen como lo son pocos como que todo el verano pasan comprando comida por invierno no pueden salir ajá no pueden salir de ahí los que no van haciendo burlas y quedándose con uno es el peor no porque el hombre se trae a la mujer para abajo en cambio el hombre lleva a la mujer para arriba ni tanto porque a veces por amor cualquier cosa hace uno o sea seguro que los hombres las van a traer para abajo claro seguro que si va a venir una mujer se van a contener vaya seco ya con vos nada ya la regueve si va a acabar el cama mira el mexicano siempre la boba siempre pero es menos es que aquí tienen que hacer la salida del agua pero como no si esta bajando toda el agua mire ve es que pasa que no hemos visto teniamos que haber venido ahorita para ver como salia el agua y todo para tomar cartas en el asunto si se ha protegido si se ha ayudado ahorita esta empapada la tierra si tiramos bastante agua el agua baja ah para ver como es va si va empapado si va empapado aqui ya no tenemos que cerrarle para que el agua vaya para arriba pero aqui seria hecho la salma pues si pero no esta onda jaja porque se ve que el enemigo perfectamente oye chuga porque no normal es tu mamá y a tu hija imagina que así como nano que pensando en casarse ya porque un anillo bien que mostró en un en vivo que se va a pasar yo de acuerdo no tengo nada que vería pero me pide un consejo están pensando ni nada y hasta tienen 21 años hija piénselo y la distancia y el problema que nada no se puede meter con irse para allá y ahora había corto de cabello bueno de marica franqueta tiene pelo seco ya no mira no lo está sacando la plancha pasó con la secadora cera, huela con cera me borra sirena, huela no, no sirena ahí después la miro, mirá dicen que tienen una sorpresa para nosotros si hay sorpresa yo aquí me lo quiero quitar no, yo no borrame aquí me lo quiero quitar ah, eso sí porque le cortas menos a ver ay, 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 ay ay, 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 ay ay, 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 ay ay, ay, ay hasta el suelo ay, 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 ay ay, 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 ay es otro lado que le hacían lo más seguro es que es el de la clave miren, lo más seguro es que es el de la clave ajá, grandes pelos, bellos miren sirena le lleno de sorpresa ya ya yo quiero ver la sorpresa hola sapa de que usted si es el de la clave ah, chibi, chibi, chibi chibi, chibi, chibi y eso es bueno si, es rica, usted como no es despido los engañes ¡Venga! ¡Taco tiene la...! Pero estos no son de ella. ¡Hola, Jenny! ¡Taco, ya! ¡Taco, ya! ¡Taco, ya! No, no, un taco. ¡Ay! Para mí. ¡Cama! ¡Cama! ¡Mire, para mí! ¡Hola, Jenny! ¡Amiga, Jenny! ¡Gracias! Ya sé, para Nayeli y para la Melissa, porque son a la mamá y las tenés comido las dos. No, para mí. No, pues. ¿Y alante iba su... ¡No le ves! ¡Dale a nosotros! ¡A mí qué más es! ¡No, no, no! ¡Vamos con la Melissa! ¡Vamos con la soyuro! ¡No creen vos, mira! ¡Vija! ¡Dale a nosotros para qué veas! ¿Qué es para ella? ¡No, no! ¡Es que es para vos, hija! ¡Ah! Yo voy a comer sopa. ¡Es para vos, el pollo campero! ¡Sí! ¡Porque la comida es mala Melissa! ¡Mira! ¡Lo peor que puede ver en la vida es despreciar a la comida! ¡Despreciar a una madre! ¡A una madre! ¡Imagínate! ¿Cómo te vas a poner a despreciar a tu madre? ¡Mira, mira la carita de Jenny cómo está yo! ¡Está triste! ¡Está casi llora! ¡La niña está triste! ¡Ya llora! ¡La niña está triste! ¡Que tiene a la niña! ¡Ya llora! ¡Que tiene a la niña! ¡Agáralo! ¡Agáralo! ¡Agáralo y me lo pasas a mí! ¡Agáralo y me lo da a mí! ¡El día que ya no se la llene y le va a hacer falta de plato y te lo ponemos! ¡Es para vos, hija! ¡Sí! ¡Te lo estás despreciando! ¡Ello está despreciando! ¡Mira allá! ¡Cuando les conviene, ahí se habla! ¡Mira! ¡Cuando les conviene y se habla! ¡Mira! ¡La pobre maestra viejita ya rato está con el plato ahí! ¡Ni siquiera el marido atendido! ¡Mira la cara de lástima! ¡Mira la cara de lástima! ¡Mira la cara de lástima! ¡No! 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 ¡No se pude nada! ¿Ahora es! ¿Sabe cuál es la diferencia? Yo amo estas sopIXas jeo y soy del campo ¿no? Te veo de ciudad que no sirve nada! ¡Plusos! Un pedacito. Si quieren echar queso, también le pueden echar. Miren, mami, está vivo, miren. Por eso, porque ahí sí le conviene a larva, pero cuando no, está bien. Espérame, espérame. Permiso. No me pusieron huevo pegado. Está rico. Está rico. ¿Qué es eso? No, 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 no. Está rico. Mmm. ¡Ricos pollitos! Le quieren echar queso, le pueden echar. Los huevos le van a usar. Y hay pan dulce también. Trajo Yansi. De parte de Orlando todavía. Sí. Ya vio acá. Es que es obvio ya. Mientras no le tocaba bono, le podía toquear yo. Ya tiene una verdurita. A ver ahí. ¿No ha echado limón? No, nada. ¿No ha echado limón? No ha echado limón, compadre. Va a querer cambiar, compadre. A mí me pueden toquear la sopa al que quiera. Ajá. Me pueden toquear la sopa al que quiera. Para que vean que a mí me gusta compartir. Mira vos bajas. ¿Qué están haciendo? ¿Fila Yai? ¡Mira! ¡Polimón! ¡Polimón! Mira la vadis en la recta de constelada de pollo. En la recta de bro. En la recta de pollo. Es la que me dijo, mira. Me dijo. Yo no me estoy tomando esto. No me pongo una tortilla rola. Porque yo sin pollo yo no me pongo esto. ¿Y mi lo que quiera? Digo, chambrosa. No, no. Una cama con ella. Es pobre y ruchosa. ¿Mira? Mi te habla bien así, eh. Es como cuando hablan de las cocineras y después no lo acepta, ¿verdad? ¡Ah! ah y y este chiquito gracias a mí generalmente no me gustan este tipo de sopa porque la siento muy simple pero ahorita en esta mojalla que no fuimos a dar, ricas también, es que no le siente sobra nada, monte y monte nomás pero cuando va a un restaurante que solo le den el palto con puro consomente y se lo come ahí sí la desafísta lo que tiene es que le reanima el cuerpo, aquí está el helado le calienta, ajá lo vamos a hacer con Nora y le vamos a echar esto huevo, 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 huevo de verdad que esto es la realidad, no echaste huevo a esta le regalaste que no le echaste huevo mira que va mejor con huevo sopebolo se llama esta porque pasa que mirá, estoy dejando para mañana y no tengo que ir a buscar, no puedes ir a mañana ahhh, de verdad ¿este se llama sopebolo? sopebolo pues bien bonito, sopebolo ¿este es sopebolo? si va sirena, ¿qué es sopebolo? yo no soy borracho, llevo huevo yo no soy borracho yo no soy borracho, dime la foto yo no soy borracho le dicen sopebolo eso es sopebolo no soy sopebolo, solo pegue, selecha cebolla ¿dónde está el pan? ¿te lo traigo? ahí está, ajá mídame yo no soy borracho lo traigo lo traigo lo traigo el pdf el pdf Gracias.